Muchas personas no podían disfrutar de los derechos sociales, de los derechos humanos, porque precisamente el vivir en alguna situación de dependencia impedía que pudieran disfrutar de esos derechos. Y para el disfrute de esos derechos necesitaba la ayuda de otras personas o de medios técnicos. Eso, que discrecionalmente el Estado lo estaba proporcionando, se consolidó como un derecho en esta ley y por eso es una ley que yo creo que desde el punto de vista social es tan importante. Y desde el punto de vista de la perspectiva de género fue muy importante, primero, porque se reconocía ese trabajo que tantas mujeres han hecho. Aquí creo que en las estadísticas que se manejaron cuando salió esta ley, creo que estábamos manejando que el 98% de las personas que cuidaban eran mujeres, eran mujeres que cuidaban sin ningún derecho, que tenían que abandonar su trabajo o reducir su jornada de trabajo para dedicarse a estos cuidados. Y que, bueno, que todas las consecuencias de ser cuidadora principal, desde el punto de vista afectivo, de salud, etc., pues caían sobre ellas, bueno, pues todo eso se empezó a visibilizar, se empezó a ver y se empezó también a contar. Y creo que en ese proceso estamos todavía, de empezar también a contar el dinerito que ahorran, el dinerito que costaría, y en ese proceso estamos, ¿no? Creo que todavía tenemos que ir abriendo muchas cajas en materia de cuidados, ¿no? Pero esta ley creo que es una pieza clave porque, desde luego, yo creo que va a generar, en la medida que se vaya desarrollando, va a generar un nuevo mapa dentro del mercado de trabajo, también dentro de las relaciones, dentro de las familias, de los roles que se nos han ido atribuyendo tradicionalmente a hombres y a mujeres. Estamos en proceso. A mí me gustaría también decir que las grandes expectativas que una ley como esta, que aquí se llama de la dependencia, aunque sea todo lo contrario, para promover la autonomía personal, pues las grandes expectativas que ha generado en un principio, claro, eran expectativas que estaban hasta 2015, pero claro, en los medios de comunicación se empieza a hablar desde el principio y parece que cuando la ley se apruebe, al día siguiente, ya tiene que estar todo puesto en marcha, ¿no? Esas grandes expectativas, en principio, parece como que ahora se habla de fracaso, de frustración, cuando de la realidad no podemos hablar de una cosa ni de la otra, simplemente tenemos que hablar de que es un proceso que se está consiguiendo y es un proceso en el que desde luego las mujeres vamos a ganar. Lo que pasa es que, claro, hablando de dependencia, bueno, estamos hablando también de mucho dinero y de que estamos en tiempo de crisis y todo eso son elementos, como dije antes, que siempre vienen a confluir, en este caso muy negativamente. Y luego, bueno, tenemos la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la que desde luego ya se reconoce abiertamente, el Estado se posiciona abiertamente en el reconocimiento de las discriminaciones que hombres y mujeres, o sea, que las mujeres sufrimos dentro de todos los ámbitos de la vida, de la sociedad. El Estado entonces se compromete como Estado a remover todos los obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y además, a mí me parece muy importante que haga legales, que legitime medidas como son las medidas de acción positiva, porque anteriormente eran muy cuestionadas si alguna vez se ponían en marcha medidas de acción positivas, siempre estábamos que si eran constitucionales, que si resultaban injustas para los hombres, que si… y esta ley lo que hace es decir, bueno, vamos a ver, vale todos los debates que queráis, pero aquí en España con esta ley es legal. Una mediación positiva, hay hombres que… es verdad, a nosotros muchos hombres nos dicen cuando un ayuntamiento saca plazas, por ejemplo, de empleo público, y dicen que el porcentaje de plazas tal solamente van a ser para mujeres, muchos hombres se sienten ofendidos. Claro, nosotros les tenemos que decir, bueno, es que antes el 100% era para los hombres, pero siguen diciendo, sí, pero no ponían que fuera para hombres. Entonces, claro, ese trabajo, esa pedagogía que hay que hacer aquí todavía la tenemos que seguir haciendo, pero ahora nos encontramos con una herramienta importante, es que le decimos, bueno, es que lo dice la ley, punto, ya no te lo explico, pero las personas que tienen que tomar la decisión no tienen que estar debatiéndose, viendo a ver si me van a pillar, si me van a meter una denuncia, etcétera. No sé si soy capaz de transmitir la importancia de verdad que yo veo que en esta ley se consolide o se legitime de esa manera las acciones positivas. Y desde luego el papel que se habla muy bien de lo que tienen los actos sociales y económicos en el desarrollo de la igualdad en el ámbito laboral y así también la consideración que se da especialmente a las organizaciones de mujeres en la promoción de la igualdad y en la posibilidad de que las voces de mujeres se organicen y sean escuchadas y sean consultadas en materia de… antes de la toma de decisiones de… no solo en materia de igualdad, sino en general, porque estamos hablando de transversalidad. Bueno, los planes de igualdad ya he hablado de ellos y decir eso, ese es el objetivo estratégico del instituto, institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la administración extremeña, promoviendo las condiciones para que la igualdad de hombres y mujeres sea real y efectiva dentro del ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura. Esto significa, pues, de verdad, creedme, significa en muchos casos ir de despacho a un despacho explicando, consiguiendo que verdaderamente compañeros y compañeras que ocupan diferentes órganos gestores en diferentes niveles, pues, comprendan que se trata de una cuestión de justicia, de una cuestión de ley, de una cuestión de verdadera democracia y vayan incorporando en sus políticas, en sus decisiones, estas perspectivas de género. Sigo diciendo lo mismo. Queda mucho por hacer, pero yo tengo que decir que aquí, en la Junta de Extremadura, los despachos ya no están cerrados para el Instituto de la Mujer ni para las propuestas que se hacen en las mesas de diálogo social y no solamente no están cerrados, sino que en muchos casos se ha establecido una colaboración muy estrecha y hemos conseguido que los objetivos sean asumidos por otros departamentos, objetivos que tienen que ver con igualdad, que se han asumido por cada órgano gestor. Estoy hablando, por ejemplo, de sanidad en el nuevo plan de salud de Extremadura. Se ha incluido la perspectiva de género y, por ejemplo, ya se ha reconocido la violencia de género como un problema en salud pública en Extremadura. Claro que de ahí a poner en marcha todas las medidas que nosotros planteamos desde el Instituto de la Mujer, desde sanidad para dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia de género, nos queda. Soy consciente, somos conscientes, pero hemos hecho lo más importante y es tomar la decisión que sanidad tiene que asumir la violencia de género como un problema de salud pública. Igual, en el ámbito laboral, el Instituto de la Mujer aquí tradicionalmente llevaba actividades o desarrollaba actividades en torno a formación o empleo de mujeres o teníamos alguna acción específica para promover el empleo de las mujeres en Extremadura. Eso que, bueno, que realmente parecía muy interesante, la verdad es que en algunos casos se ha desarrollado bien, pero en otros casos veíamos como que podía ser una puerta a promover la segregación horizontal en cuanto a que las mujeres van a demandar empleo, a pedir orientación a un sitio solo para mujeres y donde las ofertas que se le ofrecen pueden ser solamente para mujeres. No siempre, pero era un riesgo y, de hecho, bueno, ahí están las estadísticas y las agregaciones que tenemos. Por eso ha sido importante que se incorporen las políticas de empleo para mujeres y las acciones positivas, se escriban en el plan de calidad y el empleo de Extremadura, estén escritas en un plan general, se consideren esas acciones positivas y la orientación a las mujeres dentro del ámbito laboral se ve en la oficina orientación del CESPE, que es el Servicio de Tremenio de Empleo, la orientación, la mediación, o sea, el Servicio de Tremenio de Empleo, la oferta, la demanda y todo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que combatir otras muchas discriminaciones y, desde luego, la entrada también a los servicios públicos no tiene que ser distinta para las mujeres, sobre todo en este caso. Y en este caso, desde luego, hemos puesto en marcha medidas que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo en la formación para el empleo. Es cierto que nuestras mujeres tienen diferencias con respecto a los hombres, no solamente por preferencias, sino por el modo de vida que llevamos y hay que hacer a veces itinerarios específicos para mujeres. Se mantienen itinerarios específicos, pero al mismo tiempo se promueve que las mujeres participen en todas las acciones formativas que se ponen en marcha dentro de la comunidad autónoma, aunque sea de tractorista, aunque sea de podador o podadora o aunque sea de manejo de máquina pesada. Que son profesiones en las que tradicionalmente hemos tenido y tenemos, seguimos teniendo pocas mujeres. Desde luego no digo ya el ámbito de la construcción, aunque es verdad que, por ejemplo, en las escuelas-talleres, que es una experiencia muy bonita, que se desarrolló aquí en Extremadura y en otros muchos sitios, muchas mujeres han estado en talleres relacionados con la construcción, han aprendido a ser unas bañelas estupendas, unas alimentadoras estupendas, pero nos encontramos con que los empresarios de la construcción, que casi todos suelen ser ellos, no quieren mujeres. Y claro, entonces, pero esa es otra batalla que hay que ganar. Esa es otra batalla que hay que ganar. Lo que no podemos hacer es que se queden tan tranquilos y nos digan, no, no, yo no contrato conductores, no contrato conductores, mujeres para conducir ambulancias porque es que no hay ninguna mujer que sea conductora de ambulancias. Eso es lo que nosotros no nos podemos permitir. Por eso también se hacen cursos para mujeres de ambulancias o conductores, ¿no? Y muchos los hacemos, pues, en colaboración, de cooperación no solamente son cursos que se hagan desde los organismos públicos, sino que se hacen con los sindicatos y con organizaciones, incluso algunos, muchos con organizaciones empresariales. Pero yo creo que eso a la larga ahora, quiero decir, el que haya más mujeres formadas en un determinado sector que antes era masculinizado, no vamos a estar viendo los resultados ahora mismo. Yo estoy convencida que nos vamos a ir viendo poco a poco porque cada vez veremos que hay más mujeres y hombres mezcladas por ahí en otro, en todos los ámbitos. Bueno, tenemos entonces que desarrollamos que la idea, así de manera global, es intentar centrar todas estas medidas que tienen que partir de todos los departamentos de la Junta de Extremadura, siempre, ya digo, en coordinación con las políticas estatales y con las políticas locales en esos dos ejes importantes. Que no es que yo piense que haya que separar igualdad de violencia de género, sigo pensando que al final que la violencia de género es una expresión de desigualdad, una expresión cruel y dura, pero estamos hablando de la misma cosa, de esas relaciones absolutamente desiguales. Pero a la hora de trabajar, creo que la violencia necesita unas actuaciones y unos recursos muy especializados, una estrategia muy concreta, por lo que dije antes, y las políticas transversales en materia de igualdad también necesitan otro ritmo y otras estrategias que al fin y al cabo van a repercutir también, yo espero que vengan a repercutir en modificar el fenómeno de la violencia. Bueno, estamos hablando aquí de los distintos planes de lo que ya he hablado antes, por ejemplo, vamos a tener en Extremadura, se va a aprobar pronto una nueva ley de educación y la verdad es que va a ser una ley de educación en la que hemos conseguido que se contemple la mayoría de propuestas que han venido y que han sido recogidas por el Instituto de la Mujer y que se han planteado. También en formación y empleo, en salud, en cultura y desde luego una inclusión social. Es importante también que dentro de la Consejería de Igualdad y Empleo se haya contemplado también el departamento que se encarga de inclusión social, porque sigue pensándose en que la mejor inclusión social es precisamente la puerta del empleo y la puerta de los derechos. Hablé antes de la concertación social y creo que es un elemento de verdad del que nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos en que hayamos sido capaces de mantener un alto nivel de concertación absolutamente en todos los ámbitos en que ha hecho que todos los planes salgan y se aprueben y se firmen con el consenso tanto de los agentes sociales como de los agentes económicos.